Hola, hola, bienvenidos a una nueva emisión de Sintonía TIC. Me encuentro con Eduard Samuel Meina Restrepo, él es técnico en sistemas y estamos felices porque nos hemos desplazado para Palmira, donde se va a construir un centro potencia. Eduard, ¿en Sintonía TIC? Siempre, hermano, siempre en sintonía de este maravilloso programa y agradecerles por esta hermosa invitación. Pero contémosle a los televidentes por qué a los ingenieros, a los técnicos, a los amantes de la tecnología, pues les beneficia tanto un centro potencia. Además, también a la comunidad, a los jóvenes también. Claro, eso es algo muy beneficioso porque allí vamos a poder capacitarnos, vamos a poder aprender, vamos a poder desarrollar todas esas habilidades que tenemos en mente y aprovechar la evolución que lleva el mundo entero a través de la tecnología y hoy en día todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Entonces, este centro potencia va a ser el boom de Palmira para usted ir a estudiar, capacitarse, practicar y de pronto nosotros tenemos esa intelectualidad, pero no tenemos dónde hacer esa práctica. Entonces, en este centro potencia lo vamos a poder lograr. Bueno, nos vamos a devolver en el tiempo porque, sí, amor, por la tecnología. Sí, siempre me interesó mucho la informática, me empecé a capacitar, hice un curso en el SENA, hice el técnico, he hecho varios cursos enfocados a esta área y he aprovechado las oportunidades que nos ha brindado en los puntos del municipio para capacitarlos en ofimática, en programación. Ahora último he hecho varios cursos de lo que tiene que ver con los chats de inteligencia artificial. Que están pegando durísimo. Claro, la inteligencia artificial, digamos, está como en el boom en este momento. Entonces, cómo poder, digamos, encontrar una información mayor a través de ellos. Y, pues, feliz porque por medio de la inteligencia artificial podemos aprovechar como toda esa ingeniosidad que tenemos. El Ministerio TIC lo ha capacitado, lo ha formado. Contémosle a los televidentes, ¿usted en qué se ha podido devolver, como decimos coloquialmente, un ducho? Siempre nos están brindando cursos, sea corto, sea extendido. Nos han brindado técnicos, nos han brindado profesionales. Virtuales. Virtuales. O sea, todo lo podemos desarrollar, sino que, digamos, yo he sabido aprovechar como esas oportunidades. Te sale, digamos, un curso de programación. Sí. De ciberseguridad. Lo ha hecho. Vamos a hacerlo. Siempre uno tiene que estarse capacitando porque todos los días esa tecnología habita como estamos. Y con la inteligencia artificial todos los días sale algo de nuevo o algo diferente. Entonces, toca siempre estar ahí, ahí, ahí. Muy bien. Bueno, ¿y usted qué piensa de la inteligencia artificial? Eso es un campo que si nosotros lo aprovechamos y lo podemos aprender, nosotros vamos a poder crecer como familia. No solamente intelectualmente, sino que también vamos a poder crecer económicamente. Y brindar una estabilidad laboral que es lo que todos buscamos. Un mensaje final para todos los televidentes que nos están viendo para que aprovechen los cursos del Ministerio TIC, para que se formen y crean en la tecnología, no solamente para el futuro, sino para el presente. Y puedan no solamente capacitarse, sino, ¿por qué no? Como lo hace usted vivir de ella. Claro, Manu. Invitar a todos los televidentes, todas esas personas, los jóvenes, los niños, que aprovechen esta oportunidad que el Ministerio nos está brindando de podernos capacitar. Anteriormente costaba mucho educarse. Podemos estudiar gratuitamente y capacitarlos por todos estos medios tecnológicos. Y digamos algo que a mí me parece bueno que nos trajo la pandemia en medio de todo lo que ocurrió, es que la gente vio que por medio de la virtualidad también lo podemos hacer. También se puede. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias por su disposición, por su disciplina, por esas ganas de querer formarse todos los días con el Ministerio TIC y con todos los cursos en los que ha ingresado y ha estado inmerso. Gracias de verdad por el espacio y también por abrirme las puertas de este bello municipio. Claro, Manu. Gracias a todos ustedes por la invitación al Ministerio de las TIC, por tenerme en cuenta. Y aquí seguiremos formándonos. Cuenten que yo soy el número uno en estudiar.